Ahí está, ves, ya va lo que voy a hacer Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mí pero expiriendo horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé, oh sí, algún latido de que da esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré A ver A ver ¡Gracias!